Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy seguiremos hablando de Historia de Chile, particularmente la República Conservadora. Así que pónganse cómodos y pongan atención. Comenzamos entonces con el estudio de la República Autoritaria o República Conservadora. Ya en la presentación anterior nosotros habíamos estudiado la organización de la República y cuál fue el origen de este nuevo periodo en la historia de Chile. Vamos a ver entonces cuáles son sus principales características. En primera instancia, recordar que este periodo inicia a partir de la batalla del Ircay en 1830. Recordando que en ese suceso se impone el bando conservador por sobre el bando liberal o pipiolo y logran comenzar a estructurar su modelo de gobierno e imponerlo en un comienzo a partir de la fuerza. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Quiénes gobernaron? ¿Qué hicieron como principales obras? Es lo que vamos a ver a continuación. Recordar, estimados y estimadas, que durante este periodo de 30 años, que ya comienza oficialmente en 1831, dura hasta 1861, donde tuvimos tres presidentes, los dos primeros de carácter militar. Ambos habían peleado en la batalla del Ircay y en todo el proceso de la guerra civil de 1829 y 1830, como lo fueron José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes. Pasando después de varias reformas y el intento de los liberales por hacer ciertas reformas políticas a la Constitución, de la cual nosotros ya vamos a hablar, se pasa ya a una persona civil y luego, ¿cierto?, se comienza un nuevo periodo, que son el periodo liberal con sus reformas liberales, que ya en un siguiente video veremos cuáles son. Vamos a ver algunas de las características fundamentales del desarrollo de este periodo, bajo el mando de estos tres presidentes que yo les presento, también a continuación, junto a sus obras. Ya habíamos hablado en un video anterior del rol que había tenido Diego Portales en el desenvolvimiento de la guerra civil, que ya lo mencionamos, y acá también, por supuesto, va a tener un rol fundamental, sobre todo en cuanto a sus ideas, ya que él aporta, ¿cierto?, el hecho de creer en una autoridad fuerte, con varias atribuciones que le permitieran imponer su forma de ver la política, y desde ahí comienza a estructurarse esa idea en la Constitución de 1833, redactada tal como aparece acá arriba, durante el gobierno de José Joaquín Prieto. La Constitución de 1833 justamente lo que decía en torno a la figura del presidente era que tenía muchas atribuciones, que también había un sufragio censitario. Eso quiere decir que había mucha población que era discriminada al momento de votar. Podían votar solamente las personas mayores de 21 años, si es que estaban casadas, hombres, de hecho, que fueran mayores de 21 años si estaban casados, o mayores de 25 si eran solteros, que supieran leer, escribir, y que pudieran acreditar un cierto tipo de renta mensual, que tuvieran propiedades. Entonces, todo el resto de la población, incluida, por supuesto, las mujeres, quedaban excluidas de la participación política. Además, como ya he mencionado en bastantes ocasiones, el tema de las atribuciones del presidente, incluso podía elegir autoridades de la iglesia, tomando en cuenta que la iglesia y el Estado en esta Constitución estaban juntos. La Constitución establecía que la religión oficial del Estado chileno era la religión católica, y además estaba prohibido el culto público de otras religiones. Entonces, tenemos una Constitución autoritaria y que le da esas atribuciones, por supuesto, al presidente de la República. Por otra parte, al igual que hoy en día, el presidente podía remover autoridades políticas y militares, pero él dirigía a las Fuerzas Armadas. Entonces, él básicamente también estaba a cargo de la seguridad interior del Estado. Sabemos que hoy en día, cierto, existe un ministerio que se encargan de los distintos aspectos políticos del gobierno. Sin embargo, acá el presidente, muchos de esos aspectos que yo les menciono, los tenía bajo su mando, bajo su jurisdicción. Entonces, de ahí viene el nombre de este periodo República Conservadora o autoritaria, debido a las altas y muchas atribuciones que tenía el presidente de la República. Entonces, de ahí viene el concepto autoritario, por la gran autoridad, es cierto, que le brindaba la Constitución de 1833 al presidente de la República. Bueno, durante este periodo también del primer presidente se desarrolla la guerra contra la Confederación Perú Boliviana, en la cual, cierto, a raíz de la impopularidad de esta guerra es asesinado Diego Portales. Entonces, ya tenemos varios aspectos fundamentales que van a tener repercusiones en la política posterior de Chile. Bien, luego de este primer periodo, cierto, donde ya se estructura el gobierno, porque ya tenemos una constitución, donde se delimita, cierto, la estructura del Estado, se tomó como base la Constitución de 1828 y que hablamos en un video anterior, y ahora pasamos al gobierno de Manuel Bulnes, donde hay varios aspectos fundamentales que van a tener que ver con la educación. Primero, se funda la Universidad de Chile, la gloriosa Universidad de Chile en 1842, pasando también a fundar la Escuela Normal de Preceptores, esta escuela que se dedicaba a formar a los profesores y profesoras en un momento posterior de la República, y a varios aspectos culturales, como la fundación de la Quinta Normal, la Escuela de Artes y Oficios, entre otros, y también desde el punto de vista territorial, es fundamental, porque se toma posesión del Estrecho de Magallanes y comienza la colonización de Yanquihue y Valdivia en el sur de Chile. De esa manera, comenzamos poco a poco a darle también una forma a nuestro territorio más similar a la que nosotros conocemos hoy en día. Se comienzan a poblar todos los territorios que estaban despoblados y comenzamos a estructurar nuestro territorio. Bien, y ahora, ¿cierto?, una vez que ya se tienen varios avances culturales, desde ese punto de vista, desde el punto de vista educacional, ya dejamos de tener un presidente militar y pasamos, ¿cierto?, al mando de un civil que era don Manuel Montt, que también comienza con varias reformas importantes, comienza la modernización de Chile. Por una parte, tenemos, ¿cierto?, la creación de los recorridos de trenes de Valparaíso Quillota y Santiago Rancagua. De esa forma, comienza la conectividad debido ya al abundante comercio que existía y a la exportación. Por lo tanto, son puntos fundamentales estos recorridos que yo les mencioné para poder generar este comercio con el exterior, tomando en cuenta, por supuesto, que éramos un país que, bueno, aún lo somos, pero que se dedicaba a la exportación de materias primas y esa era su principal fuente de ingreso. La promulgación también del Código Civil, miren qué importante, bajo la tutela y la redacción de don Andrés Bello, en 1855 termina de escribirlo y ya comienza a tener validez, ¿cierto?, y se promulga en 1857. Este señor entonces tomó bastante de lo que era el derecho romano y estableció acá en Chile un código civil que no ha cambiado mucho, ¿cierto?, hasta nuestros días y es una gran herencia de este periodo que estamos estudiando en este video. Continuamos entonces, comienza la ley de instrucción primaria, fíjense, ya de a poco comienza a verse como una necesidad el hecho de educarse, de saber leer y escribir como aspecto básico en una primera instancia, pero ya comienza esa necesidad y este presidente, ¿cierto?, actúa y durante su gobierno se redacta la ley de instrucción primaria. Sistema, el sistema de telégrafo eléctrico que también, ¿cierto?, como vamos, ¿cierto?, progresando en la conectividad a través del ferrocarril, también comenzamos con la conectividad, ¿cierto?, a través de este medio de comunicación que fue muy importante durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX en Chile al menos hasta la invención del teléfono. Y como parte ya más administrativa se redacta la ley de sociedades anónimas y de bancos, pero lo importante acá, estimados y estimadas, es que luego del término del gobierno de Manuel Montt comienza, ¿cierto?, durante su gobierno ya incluso comienza a generarse un movimiento, una regrupación de los liberales, ¿cierto?, que habían sido derrotados en 1830. Comienza un regrupamiento, comienzan a influir las revoluciones liberales que se habían desarrollado en Europa, décadas antes de las que estamos estudiando nosotros. Entonces van a comenzar a surgir muchos personajes importantes desde el punto de vista liberal como Francisco Bilbao, Benjamin Vicuña Maquina, ¿ya?, que comienzan con estos ideales republicanos, más liberales, ampliar el sufragio, por ejemplo, ampliar la educación y eso, en definitiva, va a llevar a que en 1861, ya en las elecciones, gane el primer presidente liberal y comienza desde 1861 hasta 1891 el periodo que nosotros vamos a llamar la República Liberal. Pero ese es un tema de otro video. Así que lo dejamos hasta acá por este video. Les doy gracias por llegar hasta este punto. Recuerden dejar su like y suscribirse a mi canal y estoy recibiendo todas sus sugerencias y estaremos viéndonos entonces en un siguiente video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau.